Nuevas postales de la crisis europea. En España, Rajoy sigue incumpliendo promesas. España se conoció ayer que se aprobó finalmente el primer tramo del rescate, estamos hablando de 30.000 millones de euros sobre los 100.000 millones comprometidos y anunciados por Rajoy. Pero quizás algo más preocupante todavía es el aumento del IVA. En medio de este contexto, entonces, ya decidieron que van a subir el IVA. Este hombre, Mariano Rajoy, ¿qué decía el año pasado o el anterior, cuando era candidato y no era presidente? Fíjense la contradicción grande que nos regala el archivo. La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas que ya están muy castigados por la crisis. Yo la única razón que encuentro es por la inoperancia del señor Rodríguez Zapatero, es que no hay otra. Porque es un disparate, en tiempos de crisis, subir los impuestos. Y os diré más, el IVA ha subido en España tres veces. Las tres veces las subió el PSOE. Ahora van a por la cuarta. El PP jamás subió el IVA. Por eso elevaremos la imposición indirecta aumentando el IVA tres puntos, del 18 al 21. El PP jamás subió el IVA. Este gobierno no va a subir el impuesto sobre el valor añadido. Para no perjudicar el consumo y para no perjudicar la recuperación económica. Yo le voy a decir para tranquilidad suya y de todos los andaluces y de todos los españoles, que después del 25 de marzo no habrá subida del IVA, señoría. No habrá subida del IVA. Aumentando el IVA tres puntos, del 18 al 21. ¿Por qué hace esto? Porque le gusta, indudablemente. Es porque la Unión Europea se lo exige. Dicen, bueno, si ustedes quieren que flexibilicemos las metas de déficit de acá al año 2014, bueno, no queda otra. Hay que subir los impuestos, además de realizar recortes. Sobre la condicionalidad, la resolución. Hablan de condicionalidad también a escala de toda la economía. Me gustaría saber qué tipo de condicionalidad estamos hablando cuando se habla de toda la economía. No hay ningún tipo de condicionalidad macroeconómica. Después nos pasaremos al SME, al segundo mecanismo, y después, cuando se apruebe el supervisor, a la recapitalización directa bancaria. Por lo tanto, no hay ninguna condicionalidad porque eso es ya lo que acordó el Eurogrupo. Ustedes saben que se han llevado adelante una serie de condicionamientos, básicamente para que se pueda llegar a lo que es un salvataje de todo el área financiera de España, específicamente, ha impuesto hasta 32 condiciones. No hay ningún tipo de condicionalidad macroeconómica. Diario El País de España. Bruselas impone 32 condiciones para el rescate bancario. ¿Cuál es el precio que paga España desde el punto de vista de los espacios de poder, desde el punto de vista de la cesión de soberanía? Por un lado, va a tener que presentar ya en los próximos meses un presupuesto bianual, contemplando 2013 y 2014, para que lo apruebe Bruselas. No hay ningún tipo de condicionalidad macroeconómica. En segundo lugar, va a tener las visitas de la Troika. O sea, estamos hablando de FMI, Bruselas, Banco Central Europeo, y las recomendaciones que ya no van a ser recomendaciones, van a pasar a ser exigencias. De alguna manera, el presidente habla todo el rato de recomendaciones de la Unión Europea. Señorías, presento en esta Cámara un paquete de medidas equilibrado, que combina ajustes de gastos siguiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo Europeo, y que además supondrán el inicio de un cambio en la estructura tributaria de nuestro país, de acuerdo con las propias recomendaciones europeas. El presidente habla todo el rato de recomendaciones de la Unión Europea. En realidad, lo que está haciendo es siguiendo las obligaciones, las imposiciones que se están haciendo desde Europa. Esto significa que se le ha terminado lo que es una independencia financiera a España, específicamente por la asistencia bancaria. Twitter del cantante español Ismael Serrano. ¿Dónde queda la soberanía española ante las exigencias impuestas por el rescate? ¿Dónde el patriotismo del que suelen hacer gala los que gobiernan? Mientras los medios hegemónicos argentinos minimizan la crisis europea y no analizan el fondo, Marcelo, entienda a la perfección los tiempos que corren. Y el voto secreto de Flavio es un... ¡Ocho! ¡Sí! ¡Grecia hoy! ¡No va el teléfono, no va el duelo, zafó! ¡Qué bárbaro! La única Grecia que zafa, la otra está en quilombo. Recordemos que el 17 de junio hubo elecciones. Antoni Samarás es el primer ministro, tuvo un voto de confianza, pero hoy ya le renunció el ministro de Trabajo. ¿Por qué? Por las negociaciones con la famosa Troika. Les recuerdo que la Troika es el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Palabra que se suele utilizar muchas veces de manera despectiva. Y en este caso, en Grecia se utiliza la palabra Troika. ¿Qué hace la Troika? Monitorea la situación económica. En Grecia, más que monitorear, es la que da las órdenes respecto del plan económico que se está llevando adelante en Grecia. Y la Troika le exige al gobierno griego un ajuste estructural. Les suena la palabra ajuste estructural. Y además, el gobierno presentó un gran proyecto de privatización. En realidad, es un proyecto masivo de privatización. Puertos, aeropuertos, electricidad, agua. 28 proyectos. 2.012. Hístera, από 2 χρόνια διάσωσης, οι κυβερνήσεις του Μνημονίου αυξάνουν το χρέος από το 115% του ΑΕΠ στο 160. 1,226. Un Dark Newers beʻi is still in energos. 1000 άλλοι μεταναστεύουν o Orangeَ t%, y callen нетen desfegPS con 500 map. Los ciudadanos aumentan en 20% y los ciudadanos en Atena aumentan en los 20.000. El Sintagma se destraece. Los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos de la Sintagmata. Los ciudadanos se presentan en la escala de los vehículos. Todo está listo para la última práctica de la canción. El Sintagma se destraece.